El día de hoy vamos a aprender cómo hacer una deliciosa agua de limón con chía y sus beneficios. Punto número uno, la chía, bueno, junto con el limón se convierte en una bebida muy refrescante para estas épocas calurosas. Las bebidas refrescantes se nos antojan mucho porque hace calor y es una manera saludable de contribuir a desintoxicar nuestro organismo. El agua de limón con chía es deliciosa y fácil de preparar con diversos beneficios. Entonces, el punto número uno ayuda a bajar de peso. Por eso, para mantenerte, el reto de esta cuarentena es mantenerte en tu peso ideal. Para mantenerte en tu peso ideal, esto lo puedes hacer de manera muy fácil, ya que la chía contiene fibra y la fibra nos aumenta la saciedad, sensación de que ya estamos satisfechos, por lo tanto, inhibe el deseo de estar comiendo y la ansiedad por comer en exceso. Y entonces se recomienda cuando quieres bajar de peso, quemar grasa, además de que combate el estreñimiento y mejora el tránsito intestinal, porque la chía es un excelente limpiador del intestino. Y otro beneficio adicional que vamos a tener es que la chía, al igual que otros superalimentos, se clasifica como una de las semillas superpoderosas, rica en antioxidantes. Los antioxidantes, todos sabemos, bueno, como es bien sabido, ayudan a combatir las radicales libres, que son los que causan el envejecimiento prematuro. Y otra cosa importante para las personas que fuman, la chía ayuda a desintoxicar el cuerpo, la sangre, oxigenación a nivel de la sangre, para limpiar nuestro torrente sanguíneo de los residuos, por ejemplo, en este caso, de las personas que fuman. Y como desintoxicante del organismo, tomar esta bebida ayuda a quitar las toxinas, ya que la chía contiene propiedades depurativas, elimina toxinas del organismo, al mismo tiempo que regula la flora intestinal, por lo que es bueno para tratar problemas de digestión. Así que, bueno, aquí vamos a ver de manera muy fácil cómo lo podemos preparar en casa, compartirlo con los pequeños, incluso involucrarlos a ellos para que hagan actividades que ellos mismos se involucren en crear una bebida saludable y contribuyamos un poco más a mejorar nuestra salud y levantar nuestro sistema inmunológico. También ayuda a fortalecer las defensas y el sistema inmunológico por la vitamina C que contiene el limón. Así que juntos, tanto la chía como el limón, hacen una simbiosis, una sinergia. ¿Qué significa esto? Significa que se potencializan los efectos entre sí, porque la vitamina C ya ampliamente sabemos que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, previene la arteriosclerosis y reduce el colesterol malo en la sangre. También es una manera muy fácil de empezar un cultivo. Aquí tenemos una hoja de chía, una planta en una macetita. Lo único que se hace es que se colocan algunas semillitas y aquí nace. Así que es muy noble. Podemos cosechar en casa la semilla de chía y desde ahí hacernos un cultivo. Por acá tenemos otra plantita de chía. Aquí la podemos ver junto a una salsillera. Aquí le pusimos la semillita y ya van haciendo. Aquí tenemos la semilla de chía. Podemos involucrar a nuestros pequeños. Si te interesa el cultivo de la chía en casa, suscríbete al canal, dale like, déjanos tu comentario, activa la campanita y vamos a subir un video de cómo cultivar la chía en casa. Miren, podemos utilizar incluso el reciclaje de que los niños ahorita están en cuarentena, los desperdicios del lápiz que hacen sus tareas. Aquí los podemos mirar. En lugar de tirarlos y contaminar nuestro planeta, lo que podemos hacer es desintegrarlo. Lo depositamos en la macetita y este es un buen abono orgánico para la chía. De esta manera vamos a continuar a tener un planeta más verde y poder tener un poco menos de contaminación. Aquí tenemos una plantita. Está en un bote de plástico que ya previamente se iba a ir a la basura. En lugar de tirarlo y contaminar más nuestra tierra, lo reciclamos, le ponemos la arena y aquí tenemos ya nuestra maceta de chía. De aquí hemos cultivado chía en casa con los niños pequeños que tenemos en casa. Y entonces es una manera también saludable de que ellos se incorporen en actividades al aire libre o que podemos tener en una pequeña terracita. Podemos salir y cultivar chía en casa. Si quieres aprender, miren, aquí ya estamos haciéndolo. Ya está listo y le agregamos unas pequeñas hojas de hierbabuena. Como la podemos mirar, aquí la tenemos y le vamos a agregar la chía. Aquí tenemos chía que hemos cosechado. En otros periodos lo que hacemos es sale una vaina, es como un pistilo y de ahí sale la chía. Entonces, si lo quieres aprender de los cuidados y cultivos, es muy fácil. Mira, se depositan unas pequeñas semillitas aquí en el sustrato y de esta manera vamos a tener un agua súper deliciosa. Aquí están los pequeños de la casa, la están preparando ellos mismos y de esta manera podemos tener múltiples beneficios para nuestra salud. Y fortalecemos nuestro sistema inmunológico para tener buenas defensas y poder combatir cualquier enfermedad porque nuestro sistema inmunológico va a tener muy buenas defensas. Miren, es una manera, así es como queda. Le agregamos una hojita de hierbabuena y listo. Está delicioso para en estas épocas de calor. Está riquísima. Además, es importante mencionar que la chía tiene un potente fortalecedor para el sistema inmunológico porque ayuda a prevenir, entre otras cosas, la arteriosclerosis y reduce el colesterol malo en la sangre. Así que el agua de limón con chía nos aporta también potasio, calcio, minerales que necesitamos para nuestro funcionamiento del cuerpo, así como la estimulación de la secreción hormonal, contribuye al mantenimiento de la salud del sistema óseo y en la producción de vitaminas. Así que es muy conveniente que lo consumamos a diario para esta época de calor y ya está delicioso. Aquí se los vamos a compartir a los pequeños. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Suscríbete al canal si quieres aprender algún beneficio medicinal de alguna planta o los cultivos. Quédate en casa y contribuyamos todos a tener un planeta más limpio, más verde, cultivando nuestros propios alimentos y de ahí haciendo nuestras propias bebidas. Nos vemos en el siguiente video.